Vamos a hablar de la aplicación del Colegio Público Cisneros de Santander. Está diseñada para dispositivos móviles Android. En el sistema operativo IOS, de momento, se verá como una aplicación web. Comentaremos tres aspectos. Por un lado, cómo descargar la aplicación, en segundo lugar, cómo instalarla y, por último, cómo utilizarla. Para descargarla, accederemos a la página web del Colegio Cisneros, que poniendo eso en Google será suficiente, y en la pestaña de Descargas, Aplicación para Móvil, accederemos a esta página. Ahora, lo único que necesitaremos será, con nuestro dispositivo móvil, smartphone o tableta, abrir una aplicación de lector de códigos QR y, con ella, escanear el código QR que tenemos en la página. De esa manera, llegaremos al programa con el que está diseñada la aplicación, que es MovinCube. Apretando en MovinCube Store, iremos a Descargar y nos preguntará si queremos aceptar. Diremos que sí. Y de esa manera, estará descargando la aplicación. Ya se ha descargado, es muy rápido. Y, pulsando en Descargar, nos dice si queremos instalar. Le volvemos a decir que sí. Está instalándola. Y ya podremos, a partir de este momento, abrir la aplicación. Ahora que accedemos a la aplicación, nos encontramos con cuatro apartados. Por un lado, tendremos la posibilidad de acceder a la página web del Colegio Cisneros, donde tendremos toda la información actualizada sobre el colegio. En segundo lugar, en el botón Somos, se accede a un submenú que podemos contactar, ver el mapa de situación del colegio, el calendario de los eventos, el menú del mes actual, o las gracias a los que han participado en la elaboración de la aplicación. En contacto, llegamos a la posibilidad de contactar por correo postal, por los datos del código o los códigos del centro. Pulsando sobre el icono del teléfono móvil, podremos llamar directamente desde nuestro smartphone. Si al colegio viene al teléfono móvil del colegio, o pulsando en el icono del teléfono fijo, podremos llamar al teléfono fijo del colegio. También, un poco más abajo, encontramos dos direcciones de correo electrónico, que pulsando sobre ellas, accedemos al servidor de correo electrónico que tengamos en nuestro dispositivo, y podremos enviar un correo electrónico. Volviendo al menú anterior, y podremos volver al menú principal. En el proyecto educativo, encontraremos los cuatro ejes del proyecto, pulsando sobre cada uno de ellos, accedemos a la información que deseemos de ese eje del proyecto educativo. Vamos otra vez al menú principal, y por último tenemos el icono de incidencias. En ese icono podemos enviar cualquier falta de asistencia, comunicación de asistencia al comedor, lo que deseemos. Tenemos un menú de ayuda, donde nos explica cómo rellenar los campos, aunque es muy sencillo. Y volviendo al menú principal, sí que encontramos la opción de la bandera, donde podremos traducir la aplicación de un idioma a otro, de español al inglés o viceversa. Y esto ha sido todo.